Hola a todos los gamers, yo soy ErenGamerTitan y el día de hoy estamos aquí en Gears of War 2, como en el anterior video dije que iba a grabar un video con JaviGamerPro, vamos a grabarlo y aquí está, ¿de algo Javier? Javier Javier Oye ¿Estás ahí? ¡Pum! ¡Pum! Pasa, pasa ¡Oh! 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 No sé por qué no le dice nada Javier, ¿y algo? No sé, pero va a ir, es Javier y voy a dejar su canal en la descripción por si no saben quién es para que lo visiten y se suscriban ¡Oh! ¡Hombre, mi abuelito! ¡Oh! ¡Javier! 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 ¡Comenta! ¿No lo escuchas bien? ¡Sí! ¡Pero comenta! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Pum! ¡Ven aquí! 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 de hecho que paso javier ojo donde estas si un poco porque mande que onda ah madre mía huele quieres que te revienta otra vez ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡El tema es muy rápido! ¡Tienes la A! ¡No! ¡Soy el mejor! ¡Soy hacker! ¡Soy el hacker! ¿Tienes la A? ¡No! ¡Sin un misión! ¡Oh! ¡Oye, ¿qué haces? ¡Mande! ¡Ey, Javier! ¡Tú creas la partida e invítame! ¡Sí! ¡No sé cómo! ¡Tú creas la partida en personalizada e invítame! ¡Ah, voy! ¡Y ahorita regresamos, amigos! ¡Muy bien! ¡Ahora yo soy! ¡Es el Marcus! ¡Cambiamos de personaje! ¡Pero bueno! ¡Vamos a destrozar a Javi GamePro! ¡Oye, Javier! ¿Estás ahí? ¡Y desde aquí! ¡Ah! ¡Ahí voy! ¡Deja! ¡Te voy a destrozar! ¡Está bien! ¡Ya te vi! ¡Oh! 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 ¡Tramposo! Así de trampita Un poco de trampita para Javi con el poder ¡Qué fue eso! ¡Dos pueden jugar ese juego! ¡Bum! 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 ¿Por qué? ¡Bum! ¡Oh! ¡Bum! 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Bum! Oye, 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 oye ¡Bum! ¡Ah! ¡Ah! No, Javier, está empiadado, por favor ¡Oh, no! ¡Ahí estoy! ¿Vale? ¡BOOM! ¡BOOM! ¡KETCHUK! ¿Dónde estás, Javi? ¡Cerdón! Me llevaré esto Si no está importante, de todo modo te refiri ¡Pum! ¡Oh! ¡No te di! ¡Pertucha! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¿Por qué? No importa, aún así te voy a ganar A ver, enséñame ¡Oh! ¡Qué te voy a ganar! ¡Pum! ¡Echo! ¡Ah! ¡Me tropegué! No te veo No, no te vi, no perdí, ¿cómo? Ah, ya A ver qué cosa va a aparecer por aquí, espérame ¿Dónde fuiste? No sé, ah, ya te vi Ah, ya te vi, el otro lado ¡Oh! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pum! 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 ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Por qué ahora me matas ya! ¡Pum! ¡Oh! ¡Sí! Madre mía Guli ¡Ay, Cami! ¡Hola! ¿Estás grabando? ¡Ah! ¡Hoo! ¡Bum! 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 ¡Boom! ¡Ah! ¡Bum! ¡Bum! ¡Oh! ¡Oh! eso que es boom get shot y como les decía amigos en el video anterior eso era huevo lo que esta haciendo mi amigo la verdad es que no puedo darle la primera pero lo que no doy le doy oh escopeta ya apareciste si no lo vi te había dicho oh boom boom oh no porque allá voy 1,2 y 3 1,2 y 3 allá voy a matar boom 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 ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Eso no va a tu idea! Tranquilo, tranquilo que eso estoy calentando A ver, haz voy Bones A ver Haz voy Bones ¡Es un intento! ¡Uh! Ven aquí, amigo ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¿No sirvas para niños, sentiría? ¡No! Espérate ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Au! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Boom! ¡Boom! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¿Por qué? Tranquilo que voy por ti ¡Oh! ¿Por qué más tiempo? ¡Bien! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Allá voy! ¡Oh! No, la metes para niños No, ¿por qué lo hiciste? Ya voy ¿Dónde estás? Pónganme menos, me esperen, te voy a encontrar ¿Qué? Pónganme menos, me esperen Pónganme menos, me esperen ¡No! Pónganme menos, me esperen Pónganme menos, me esperen Pónganme menos, me esperen Más de pues, ese es el nivel 1 Tranquilo, tranquilo ¡Nunca! ¡Vá! ¡Bum!